Oración a Santa Inés para peticiones urgentes. Jesús, que murió por nosotros en la cruz, fiel en lo mucho y en lo poco, fiel en la alegría y en la tristeza, fiel en la adversidad y en la bonanza, fiel en el hogar y en el trabajo, fiel en el estudio y en la diversión, fiel en la bondad y en la oración. Que nunca me separe de ti y que por la intercesión de Santa Inés pueda obtener, remediar esta apremiante dificultad que tanto me aflige. Hacemos nuestra petición. Señor, te suplico que me escuches, confiando en tu gran bondad y por la mediación de Santa Inés espero ser prontamente socorrido. También te solicito me ayudes a caminar rectamente por el sendero de la fe, el amor, la virtud y la bondad, y bajo el amparo protector de la Santísima Virgen María, me mantengas siempre alejado de las ocasiones de pecado, de injustias y maldades, de violentos y opresores, y me concedas todo aquello que me hacía más conveniente, para tu mayor honra y gloria, y provecho de mi alma, para morir en tu gracia y gozarte eternamente en la bienaventuranza del cielo. Amén. Amén. Amén.